Degusta productos típicos, degusta productos de calidad. En manolica.es los tienes a un solo clic. Visítala. Jamón, trufa, melocotón, ternasco, aceite del Bajo Aragón, pan artesano, la verdad que tenemos de todo. Y qué mejor momento que este día y esta tarde para degustar, celebrar esa ampliación de 5 años más con todos los alimentos que tenemos de calidad en la provincia de Teruel. Agradecemos a la Asociación de Empresarios de la provincia de Teruel por acordarse de nosotros y para el público que está colaborando. La verdad es que ahora ha habido un boom de la gente que ha vuelto de Motorland y que degusta los productos de nuestra tierra. Qué mejor forma que enseñárselos a nuestra tierra y que una asociación se beneficie de ello. Ahora es la hora principal que viene para ahora, porque es hora de merendar y entonces lo que sí está muy claro es cuando más gente viene. Muy ricos. Suelo venir a Teruel por jamón, o sea que los conozco. Sí, yo lo reconozco. Los productos de Aragón y de Teruel también son buenísimos. Un plato muy completo, muy bien. El sodo, el melocotón, el jamón, todo muy bueno. Tenemos una provincia que tenemos muy buenos productos. El marco de la MotoGP de Motorland es importantísimo para nosotros. Y bueno, darnos a conocer y encima para una causa muy justa, muy noble como es la ayuda contra el cáncer, pues es una maravilla. Muy rico, muy rico. Para que lo quieran probar, aquí lo tienen. Degusta productos típicos, degusta productos de calidad. En manolica.es los tienes a un solo clic. Visítala.